Desde el vientre materno, niñas y niños se comunican. Al principio, un movimiento. Al nacer, una mirada, un gesto, un llanto. Después, un balbuceo, una palabra, unas señas, una frase acompañada de gestos, miradas y entonaciones. Para ellas y ellos, seamos buenos conversadores. En un 2x3, así crecen las niñas y los niños. Con buena comunicación, crecen mejor. En un 2x3, así crecen las niñas y los niños. Una iniciativa de UNICEF y el Gobierno de Colombia.